Para evitar que personas en situación de calle o de bajos recursos padezcan las inclemencias de las bajas temperaturas, el Ayuntamiento de Majac ha dispuesto el Auditorio Municipal como el espacio donde se instalará un albergue en caso de que sea necesario. Así lo confirmó el alcalde de este lugar, Faustino Carín Molina, quien precisó que se mantiene monitoreo constante en las comunidades de bajos recursos. Se está trabajando, se van a recaudar víveres y se va a sacar un comunicado a la ciudadanía para que también tengamos el apoyo de ellos, para que nos puedan apoyar con cobijas y muy independiente de lo que compre el Ayuntamiento. Refirió que los más de 11.000 habitantes de este municipio también deberán tomar previsiones como no usar anafres en el interior de sus domicilios para evitar intoxicación por bióxido de carbono y atender las recomendaciones que ha emitido Protección Civil Estatal. Para lo regular no ocupan muchos anafres porque eso es lo que ha causado muchas enfermedades o se han intoxicado. Le está recomendando a ellos que no ocupen muchos de esos y estar dando rondines con Protección Civil y con Seguridad Pública, estar monitoreando las casas que sí lo requieran más. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Noticias, Belén Rodríguez. Gracias.